Para, 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 guayita Para, 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 guayita Para, 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 guayita Para, 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 guayita Paraguayita eres la más querida, la que le pone sabor a mi canción Paraguayita para ti es toda mi vida, Paraguayita para ti es mi corazón Paraguayita déjame que te enseñe, como te quiere y se quiebra de dolor Un mexicano que por quererte muere, Paraguayita regálale tu amor Paraguayita desde que te conozco tú adueñaste de mi querer Paraguayita me gusta tu figura, me gusta tu manera de ser Paraguayita desde que te conozco tú adueñaste de mi querer Paraguayita me gusta tu figura, me gusta tu manera de ser Y me gusta, me gusta tu ternura, esta cena de amor y de dulzura Y si tú no te sueltas de mi mano, te regalo un corazón mexicano Coña Caípora, te amo Paraguayita déjame que te enseñe, como te quiere y se quiebra de dolor Un mexicano que por quererte muere, Paraguayita regálale tu amor